Gobierno federal gastó más de 29 mil millones de pesos durante 2016 en celebraciones e incentivos para los empleados federales en distintos días festivos, de acuerdo con información solicitada a la Secretaría de Hacienda por el diario Reforma. Gobierno estadounidense, encabezado por Donald Trump, da su aprobación a la postulación de Jerónimo Gutiérrez como embajador de México en Estados Unidos. Gutiérrez Fernández tendrá que ser ratificado por el Senado mexicano, lo cual podría ocurrir en los próximos días. Comisión Nacional de los Derechos Humanos emite recomendación a la Secretaría de Marina por el cateo ilegal, detención arbitraria, retención ilegal y tortura contra un hombre en Culiacán, Sinaloa, realizado por elementos de la SEMAR en noviembre de 2014. Indígenas de Santa María, Ostula, Michoacán, acusan a elementos de la Secretaría de Marina de estar vinculados con el crimen organizado luego de supuestamente haber detenido ilegalmente a cinco policías comunitarios de San Pedro, Naranje, Stil y Tizupan para entregarlos directamente a un grupo de criminales. Comisión Federal de Protección de Riesgos Sanitarios localiza en Veracruz al menos 20 frascos de medicamentos apócrifos para quimioterapias que, según la propia dependencia, no fueron aplicados a paciente alguno e informa que siguen sin ubicar 23.016 pruebas de VIH falsas. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero.